Tengo que decirlo también, porque ha hecho, no lo que yo he querido, pero él se ha mantenido siempre dando algo, tirando pajita, que es Norberto Rodríguez, que es el actual diputado del Partido Eleccionario Moderno. Yo creo que entre esos cuatro hombres estarán los tres candidatos que nos van a representar en las elecciones de ahora de mayo, en el Congreso, a partir del 2024. Yo lo voy a invitar, principalmente ellos cuatro, a este programa.